Son muchos los desempleos que vienen. Con una persona que se ve afectada en su economía y sueldo, se detiene todo el circulante. Nos damos cuenta como comerciantes en pequeño que hay mucho golpe a la economía del Estado. Así lo dijo Beatriz Zamora, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño. Igual, indiscutiblemente esto nos sigue golpeteando todo lo que se está aprobando, si todo lo que viene en contra de la economía, pues lo podemos darnos cuenta que es por eso, muchas veces, no lo quiero pensar así, pero así lo pienso yo, que aún muchas empresas por eso están huyendo, por todo eso de que se está golpeteando tanto a más que nada los salarios, a los horarios, todo eso y pues si las empresas terminan debilitándose y terminan por correr, imagínense el comercio en pequeño, es una situación muy difícil que yo creo que sí sería importante hacer una mesa de trabajo, analizarlo, porque no solamente es decretar, no solamente es hacer esto, sino también hay que ver los contras, qué nos afecta, qué nos detiene y ahorita lo que más nos está golpeando es indiscutiblemente el desempleo. Entonces sería un golpe muy bajo en la... Claro, 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 es un ancho al hígado al comercio local. Con imágenes y edición de Luis Flores, les reporta para Notigram TV, Víctor Salas. Gracias.